Zapatleando con pasión, bailando con el corazón, con ustedes, fraternidad, salá y pasión, Bolivia, USA. Zapatle con pasión, bailando con el corazón, con ustedes, fraternidad, salá y pasión, Bolivia, USA. Zapatle con pasión, bailando con el corazón, con ustedes, fraternidad, salá y pasión, Bolivia, USA. Zapatle con pasión, bailando con el corazón, con ustedes, fraternidad, salá y pasión, Bolivia, USA. Zapatle con pasión, bailando con el corazón, con ustedes, fraternidad, salá y pasión, Bolivia, USA. Zapatle con pasión, bailando con el corazón, con ustedes, fraternidad, salá y pasión, Bolivia, USA. Zapatle con pasión, bailando con el corazón, con ustedes, fraternidad, salá y pasión, Bolivia, USA. Zapatle con pasión, bailando con el corazón, con ustedes, fraternidad, salá y pasión, Bolivia, USA. Zapatle con pasión, bailando con el corazón, Bolivia, USA. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!